¿Quiénes son estos chicos que han montado Tremendo espectáculo en el mercado Número uno de Surquillo? ¿Por qué la gente no deja de fotografiarlos Y de mirarlos boquiabiertos? ¡Cas 100% por ellos! ¡Ciento a mil por ciento! Me diría yo, los mejores músicos Que pueden haber hoy en día Acá en Lima, los de San Antonio Ellos son la orquesta libre Trece chamitos y cuatro peruanos Que prometen meterse al bolsillo A los amantes de la buena salsa A esos que bailan en los salones Discotecas, fiestas Y hasta en la vía pública Estos 17 soneros Son el nuevo rostro de la sabrosura Son la fusión peruano-venezolano De la salsa ¿Por qué apostar por estos jóvenes? Porque creo que les sobra el talento Y tienen muy, muy buenas condiciones Todos, todos Entonces solamente la delantera Todos los músicos que tú puedes ver Todos son estudiados Son profesionales a su corta edad Venezuela es una cantera De grandes artistas Tienen a los mejores percusionistas Trompetistas, saxofonistas Y cantantes del mundo Oscar de León Franco de Vita Ricardo Montaner El Puma José Luis Rodríguez Salzerín Los adolescentes Tienen el sello de Hecho en Venezuela Son un millón de músicos Venezolanos Los que están por todo el planeta Y de las mejores universidades Conservatorios En los bares y tarimas El cazatalento peruano Enrique Eguaville Eligió a los más tromes ¿Por qué está libre? ¡Increíble! Estoy emocionada Porque es el primer show De la orquesta libre Dime, ¿con qué ocasión van a empezar? Vamos a empezar Con esa mujer De Tito Gómez La orquesta libre Ya está dando que hablar Y Enrique Eguaville también Todo mundo se pregunta ¿Por qué en su conjunto Casi todos son venezolanos? Mi mamá tenía 16 años Y mi papá 17 Entonces ellos eran muy jóvenes Y se fueron, como se dice Pues para allá Para buscar un mejor futuro Por el tema de la economía ¿Cómo era en esa época? Porque la gente parece que se olvida Lo que pasa es que Exactamente Ellos no han vivido esa parte Aquí en el Perú Había gente que Que ha tenido buena posición De repente No tenían la necesidad de salir En el caso de mis padres Sí, ellos salieron En el año 77, 78 Y Venezuela en esos tiempos Era un paraíso Venezuela era considerada Como los Estados Unidos De Sudamérica Carlos Andrés Pérez Era el presidente Y la economía Iba en ascenso Enrique recuerda Que con 5 bolívares Su padre podía tanquear el auto Sus papás forman parte De esos 100 mil peruanos Que emigraron a Venezuela A trabajar A romperse los lomos Para sacar adelante A su único hijo Mi papá trabajó en una pizzería Mi mamá era secretaria Había estudiado secretariado Y cambiaban de trabajo Continuamente Hasta que Como había dinero en Venezuela Ambos Mi papá y mi mamá Son comerciantes Entonces empezaron A comprar oro Y hacían prendas Y las vendían Porque ahí hay mucho español Mucha portugués Mucho italiano Entonces mi mamá Hacía negocios así Entonces tú te puedes Puedes dar cuenta De que como Una pareja Un matrimonio Una familia Llega a un país Y el país T abre las puertas Y tú A base de tu esfuerzo De tu trabajo Lograron ellos Poder hacer Un pequeño capital Y como vieron De que Venezuela Ya estaba En esos tiempos Ya como que Entrando a A la etapa difícil Fue cuando decidieron Yerse a Estados Unidos Y lo consiguieron Porque ellos se fueron Con un sol En el bolsillo Su familia ahorró 12 mil dólares Y con esa platita Migraron a los Estados Unidos Y por causa De la recesión En el 2008 Enrique decidió Volver al Perú Después de 28 años Yo llegué aquí Y era un país nuevo Para mí Un extranjero En su patria Una cosa así Exactamente Entonces llegué aquí Y no sabía Ni siquiera Dónde quedaba Por ejemplo Ni el sur Ni el norte Yo no sabía Si Lima Era el centro O sea no sabía nada Él comenzó de cero Pero tenía una meta Un proyecto ambicioso Él quería formar Su propia orquesta Enrique no es músico Pero si es un gran fanático De la salsa De las letras De José José Y siempre estuvo relacionado Con salseros Como Tito Gómez Entonces empezó A conversar con uno Con otro Con uno Con otro Y les conté El proyecto que tenían Y les gustó No puedo hacer algo igual Que todos Tengo que hacer algo diferente Un muchacho de 15 años No se puede parar Con 12 músicos atrás Con 3 coristas No puede hacer eso Porque hay que tener experiencia Sin embargo En este caso Lo hace él Lo hacen ellas En mi caso Yo lo veo de esta manera Le doy oportunidad A personas Que en su momento Nos dieron a nosotros La oportunidad De poder Surgir Y en silencio Yo lloré Hace días Perdí En alguna cantina La mitad De mi alma Más el 15 De propina Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a esta altura Su nombre es Marian Díaz Y tiene solo 19 años Ella es una de las voces Más potentes De la orquesta libre Acá dormimos Aquí dormimos Marian y yo Y acá duerme Mi hijo Con su esposa Los días han pasado De vivir en la isla Margarita Una de las zonas Más exclusivas De Venezuela A esta habitación Que se encuentra En Surcoviejo Y que mide Tan solo 30 metros cuadrados Estas experiencias Nos ayudan De mucha forma Porque Es como que Te tienes que acostumbrar A que Donde vives Donde duermes Es donde comes Donde comes Es donde estudias Donde estudias Es que duermes No es por falta De ropa No es por falta De luz De calor O frío Que estamos fuera De Venezuela A mis 52 años Que tengo Con una profesión Con toda una vida Por delante He levantado Mi casa Mi familia Todo se cae Por un mal gobierno Las casas Camionetas Ropa de marca Y fiestas Pasan a un último plano Cuando el estómago Suena Y pide comida En nuestro país Podremos estar Sin luz Sin ropa Sin cama Con calor O con frío Pero permanecemos Pero Lo que no podemos No podemos estar Es con hambre Tengo un caso Que me hizo llorar Demasiado Porque me contaron Que un cuñado mío Está comiendo Comida de la basura Un cuñado mío En Venezuela Ya está La mente Ya la tiene Atrofiada De tanta Amargura Pero ¿Cómo hace esta familia Para seguir adelante? Para no perder la esperanza Pese a las desconcertantes noticias Que todos los días Escuchan sobre su país Aquí es donde creo Donde me inspiro Donde escribo Mis canciones Donde sucede todo Ellos hacen música Este órgano Y sus voces Son lo único Que el gobierno No les ha podido arrebatar Y sus hijos Como tú Como yo Como yo Con ese mismo ímpetu Marían todas las mañanas Pasa de puesto en puesto Tomando el pedido Y repartiendo desayunos En el mercado San Francisco En Chorrillos Su padre y hermano Preparan el pan con pollo Con camote Con palta Y cafecito Y la maca Y Marían atrae A los clientes De la forma Que solo ella Sabe hacer Feliz y alegrías Todo disfrute No Si te vas Yo me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Ustedes cuando llegaron Las cosas No han sido nada fáciles Ay las cosas Casi tiran la toalla Casi casi Si porque lo que pasa Es que empezamos A trabajar en el negocio Y teníamos que Pagarle a la señora El día que trabajábamos Y los primeros tres días Fueron horribles Porque No vendíamos nada Al tercer día Ya mi papá dijo No, no No puedo No puedo seguir trabajando aquí Porque entonces Estábamos endeudados Por ejemplo Nos ganamos 60 30 para la dueña Y los otros 30 quedan Para que nos quede Algo a nosotros Y para volver a comprar Todos los insumos Para volver a preparar comida Si no fuera por los caseros Del mercado Que los quieren Como si fueran Su propia familia Ellos probablemente Estarían sin trabajo Y la sorpresa más grata Y grande Que me llevé De esta señora Que nos está enseñando A cocinar Nos está enseñando A preparar Todas las bebidas Que les gusta Sabroso al peruano Agarró 20 soles Los puso en mi mano Y me dijo Continúe Venga mañana Para que compre Los insumos Con estos 20 soles Como él dice Le di Le enseñé Cómo va a ser La soya Cómo hacer La quinoa Todo Y gracias a Dios Está yendo bien Entonces el negocio Es así A veces se vende A veces no se vende Pero así hay que seguirlo Entonces a mí me gusta Ayudar a todos Los venezolanos Marian busca reunir 600 dólares Antes del 20 de mayo Antes de las elecciones En Venezuela Puede ser que cierren La frontera Al cerrar la frontera Va a ser mucho más difícil Salir de Venezuela Estamos contra el reloj Tratando de reunir El dinero Para traer a mi mamá Y a mis dos sobrinos En Venezuela Hay escasez de medicamentos Y Marian todos los meses Religiosamente Envía medicina a su madre Ya que ella ha sufrido Un infarto En el ventrículo derecho Escuchame Escuchame Estamos reuniendo El dinero Mami Si mami Si mami Te extraño mucho Te amo La vida cada día Es más difícil No podemos salir No hay efectivo No hay carro Prefiero que estés allá A que estés aquí Pasando trabajo Conmigo Madre Y bueno Va a estallar De lágrimas Y de cosas Porque Estamos aquí Para lo que estamos Para salir adelante Y Para Para María cuando tú estabas En Venezuela Pensaste en algún momento Ser cantante Si Yo Ese Ha sido mi sueño Desde que tengo 6 años Ahora vas a ser Un escenario peruano Cumpliendo tu sueño Si de verdad De verdad Que Yo estoy muy agradecida Con este país De verdad Que tu país Es un bello país Y agradeciéndole A todo el Perú Por lo que nos está Brindando Que es Darnos Como había dicho Mi papá Así crudamente La comida De cada día Ellos Ellos son el otro rostro De Venezuela Son la alegría Hecha persona Los hermanos Quintero Los reyes De los metales Con el saxo Trombón Y trompeta Hacen bailar Hasta los más Veteranos El combito Como los conocen En Maracaibo Llegaron Hace 8 meses Al Callao No sale la propuesta De venir aquí Al Perú No fue fácil Al principio No quisieron Mi mamá Siempre estuvo clara Al tener 3 hijos músicos Sabía que en algún momento Sus hijos iban a progresar Iban a crecer Y que bueno En algún momento Uno iba a estar con Ricardo Arjón Al otro iba a estar con Maluma Y al otro iba a estar con Dadillac Y papá y mamá Desde chiquito Nos dijo Suenen metales Del enduro Que a donde sea Que lleguen Van a avanzar Y van a ser muy grandes Y ahí Vamos avanzando Y cuando les contaron A sus papás Que ya salen en una orquesta Y que todos son venezolanos ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han comentado? Imagino que están contentos Está bien Está bien Manden fotos Manden fotos Porque son los que miran Todos los días Manden fotos Manden fotos Y manden videos Y cuando toquen Son pura chispa Inolvidables Por el talentazo Que tienen Y también por sus nombres Ya que son bastante Peculiares El hermano mayor Es Frednerit Quintero Tiene 24 años Y toca el saxo Desde los 12 años No suelta su instrumento Un dato curioso Él es ingeniero industrial Graduado con honores El segundo Es Frednerit Quintero Tiene 20 años Y es el líder Del convito Ha trabajado Con Chino y Nacho El dueto venezolano De reggaetón Más exitoso En Latinoamérica La noche en que te vi De ti me enamoré De tu boca Tu sonrisa Yo me ilusioné Con un par de copas Y con poca ropa Bueno estoy aquí Este Trabajando como trompetista Como músico Sigo produciendo Y estoy esperando Pues como Como todos A ver si sale una oportunidad En este nuevo país En esta nueva etapa Para Este Seguir impulsando El talento Tanto venezolano Y el talento joven Y seguir haciendo música Fran Gerger Quintero Es el menor Tiene 18 añitos Y con su trombón Ha llegado hasta Rusia Para todos hacemos música Y hacemos desde Salsa Reggaetón Guaracha Cumbia Todo lo que haya que hacer Allá vamos Allá estamos Lleve casero Lleve casero Lleve Por lo menos los tres Somos así Pero no todo es color de rosa Vivir en un país Que no es el tuyo Muchas veces Es sinónimo De xenofobia Maltrato E impotencia Yo creo que la situación De vernos a través De una pantalla Es bastante fuerte Y pasar un 24 de diciembre Un 31 fuera De tu familia A pesar de que Uno en Venezuela Trabajaba igual Pero uno sabía Que lo iba a ver Para el siguiente día Mi papá nunca Nunca me puso tabú Porque él siempre Me dice Hijo Es su futuro Usted aquí en Venezuela Ahorita no va a hacer nada Porque aquí no Realmente no hay futuro Váyase Y siempre me apoyó Y siempre hasta los últimos Días yo estuve En contacto con él Mi papá falleció Hace dos semanas Él estaba enfermito Y bueno Falleció La vida es decisión Y Gabriel Castro A sus 20 años Tomó la suya Por más que tú te quieras ir O por la posibilidad Que pudiste haber tenido Por lo menos en mi caso De haber viajado Ver a mi papá Sabía que ya no iba a estar Por muy fuerte que suena O por muy crudo Yo sabía que ya no iba a estar Y iba a perder el tiempo Y iba a perder Lo poquito que he hecho acá O sea Si me iba Entonces lo que iba a dejar Era deudas acá Y no iba a poder Seguir ayudando allá La procesión va por dentro Pese a su pérdida Gabo no deja de romperla Con el bongo Él sigue el filo del cañón Demostrando el poder Que tiene en sus manos A esa gente A esa gente que no lo va a ver bien A esa gente que seguramente Va a criticar el proyecto ¿Qué les dirías? Que es más fácil Hacerte sentir mal Que hacerte sentir bien Y yo lo que estoy haciendo O lo que he pensado yo hacer Y lo que voy a hacer Si Dios lo permite Es hacer sentir bien A las personas El arte no tiene bandera La música no entiende De razas Ni de lenguas La música Ha unido naciones La música Une lo que la política Separa El arte no tiene bandera La música La música La música La música La música La música